Hola, soy Eber Carlos Nudeña y hoy volvemos a la tierra del sol naciente para testear un vehículo que se instaló en el corazón de todos, el Quore. El Quore es un auto japonés, fabricado en Osaka, Japón, por eso es japonés. No es un auto bello, pero sí de aspecto simpático y funcional. Es como cuando te presentas a una mina que decís qué tal está y es simpática, no la fuiste, es la hermana fea de que lucha a mí. La versión que vamos a testear hoy es el de tres puertas. Son unas, ¿cuántas? Cinco puertas, ¿cuántas son? Cinco puertas, no me hagas contar las puertas en vivo, boludo. Y no sé, de acá veo dos puertas, no puede ser. Lo negativo, los espejos retrovisores exteriores se regulan manualmente, o sea, sacando la mano. Esta acción en inviernos crudos, con temperaturas muy bajas que conmueven hasta un esquimal, puede truncar la carrera de un arquero regular. Digamos, un Carlos Mario Goyen o un Javier Sodero. El Cuore viene de fábrica con ruedas muy pequeñas, 10 pulgadas. Si bien esto atenta contra la estabilidad del vehículo, se te puede dar vuelta como una nuez en cualquier momento, tiene un aspecto favorable. Las mismas pueden ser reemplazadas por cualquier rueda de bicicleta o triciclo mediano. Sufre en su capacidad de carga, un baúl bastante escueto, solamente posibilita trasladar una bolsa de maíz pisingallo de 7 kilos. Lo que nos puede redundar en 30 o 40 paquetes de pochoclo. Dulce o salado, eso no varía. Lindo grip, buen andar, un poquito ruidoso, conserva algunos resabios de su antecesor, el modelo Chimborazo, por lo cual tiene algunos ruidos aplásticos típicos de su carrocería. Al ser tan pequeño hay que evitar pararlo cerca de vehículos grandes. Este, al lado del colectivo 152, se te ahoga del Sodata. Es un freno a bombeo, recién en el tercer bombeo reacciona. Ya me morfé cuatro badenes, lo vamos a devolver con el cárter prácticamente dinamitado. ¡Uh, tocó va! Tiene 33 caballos de fuerza, acá meto el currón. Esta es la chicana de las Kari, viene la cana, cuidado, estoy sin papeles. ¡No! Me meto la uva aquí hasta allá al final. ¿Tiene nasta? Me lo dieron seco, ¿eh? Yo sé, estamos probando autos, no nos prueban nada antes, no nos revisan el agua, esto puede recalentar, no tienen hasta. Yo salgo sin los papeles, no traje la cartelita sobaquera. Estamos laburando improvisadamente, Osvaldo, nos pagan acá, nos sacan el auto. ¿Quién levanta al muerto? ¡Ojo al balén! ¡Uh, mirá este pocito! No, le devuelvo la rueda a todas cuadradas. Encima me consiguió el cinturón. ¡No me avisó nada el cinturón, Osvaldo! ¿Nos van a meter en un juicio? Va a actuar un juez de oficio, porque no tengo el cinturón. Nos van a meter en un juicio retroactivo, ¿entendés lo que me estás haciendo hacer? Estás comprometiendo mi carrera. Hicimos todas las planas sin cinturón, Osvaldo. Estamos trabajando mal. Hasta aquí el test drive de Eber Rodueña. Nos encontramos en la próxima. ¿Dónde está el auto, Osvaldo? ¿Dónde está? No, el chiquito no, es grande, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Aspanaron, Osvaldo! ¡Aspanaron el auto, llamó al 101! ¡Llamó una bolacha, no, para mí! ¡Me va a dar un bobazo, Osvaldo!